¡Gracias por ver el video! ¿Qué? ¿Un robo? Alguien me ha robado algunas ruedas. ¿Qué? Mirad cómo me han dejado los expositores. Es absolutamente indignante. Cálmese, señor Rueda. ¿Puede contarme qué pasó exactamente cuando llegó esta mañana? Bueno, veamos. Llegué a la tienda justo antes del amanecer. Noté que alguien se movía entre las sombras. Me asusté un poco, pero me acerqué de todos modos. Y entonces ese bribón huyó. ¿No se ve capaz de identificar al sospechoso? No, estaba muy oscuro. ¿Ha notado algo raro o algún comportamiento extraño en los últimos días? Pues... Fijaos en esto. Hay manchas de neumáticos y de petróleo. Así que el culpable debe de funcionar con petróleo. ¿Con petróleo? ¿Entonces? Ha sido Tux. ¿Tux? He oído que Tux cambió de neumáticos hace muy poco. Carty. Tux no va con petróleo. ¿Qué me dices de mugri? Cielo santo. Os dedicáis a acusar a vuestros amigos sin ninguna prueba. Pero cuando lo piensas bien, parece que... ¡Todos son sospechosos! ¡Sospechosos! ¿Qué dice el análisis? Esas marcas de neumáticos no son concluyentes. En Villa Escoba hay más de 100 coches que suelen utilizar esa clase de neumáticos. Esto está muy complicado. ¡No puedo creerlo! ¡Un ladrón en Villa Escoba! Escuchad, está ocurriendo algo peor que el propio robo. ¿De qué se trata? Es que ahora todo el mundo sospecha de todo el mundo. He hecho bastantes. ¡Has hecho una montaña! ¿Qué es eso? ¡Gracias, Ellie! ¿Por qué? No lo sé. Esto significa que has sido mugri. Varita mágica, ¿dónde estás? Varita mágica, ¿dónde está mi varita? ¡Coged al ladrón! ¡Coged al ladrón! ¡Mugri! 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 ¡Me estás robando las ruedas! ¡Ah, sí, no, mugri! ¡No! ¡Yo no he hecho nada! ¡De veras! ¡No soy un ladrón! ¡Calma todo el mundo! ¡Ah! Lo siento. Debería haber encontrado antes esta pista. ¡Oh! ¡Es mi varita mágica! ¡Mugri! Por favor, explícame qué ocurre. ¡Retrocede, Puli! ¡Oh! ¡Antes de que también te pegues a mí! ¿Qué? ¿De qué estás hablando? La verdad es que no lo entiendo. No hice nada. Simplemente me alcanzó un rayo. Y desde entonces me he quedado así. ¿Un rayo? ¡Oh, claro! Ahora ya entiendo qué ha pasado. Señor Rueda, el ladrón no es Mugri. Es el rayo. ¿Qué? ¿Os acordáis de la tormenta eléctrica de anoche? Un rayo alcanzó a Mugri y se convirtió en un imán. Las ruedas se pegaron a él cuando pasó por delante de la tienda sin saber que estaba magnetizado. Mugri estaba intentando quitarse las ruedas de encima cuando el señor Rueda salió de la tienda y le vio. ¡Alto, ladrón! El señor Rueda gritó al pobre y confuso Mugri y él huyó. Y esta es la solución del misterio. Bueno, ahora que el malentendido ha sido aclarado, devuélveme mis ruedas. Ya me gustaría a mí, pero están pegadas y no hay quien las arranque. Es verdad. ¿Qué vamos a hacer, Poli? Por supuesto. Cuando esta máquina absorba la electricidad que te produjo el rayo, tu problema estará resuelto. No te preocupes, confía en mí. ¡Vamos allá! Me he quitado un peso de encima. Muchas gracias. La próxima vez que haya tormenta eléctrica, este coche se quedará en casa. ¿Lo veis? En Villascova no hay ladrones. Siempre lo he sabido. ¡Te adelanto! ¡Has ganado velocidad! ¡Gracias! Esta vez iré yo por delante. ¡Eso es lo que te crees! ¿Cómo estáis, chicos? ¡Hola! ¡Hola, Marine! ¡Hola, compañeros! ¡Ha pasado mucho tiempo! Desde luego. Decidme, ¿qué os trae por aquí abajo? Hemos venido a revisar el teléfono de emergencia. Buena idea. Cuando hayáis acabado, volved aquí y os contaré una historia sobre una ballena que canta. ¿Sobre una ballena que canta? Estoy impaciente. No tardaremos nada. ¡No! ¡No lo habréis aún! ¡Voy a desastre! Tiene que zarpar a las cinco. De modo que no puedes llegar tarde. Si no ha zarpado, estará a punto de hacerlo. ¡No me puedo parar! ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Auxilio! ¡Lipi! ¡Ayudadme, por favor! ¡Por favor! ¿Qué son esos gritos? ¡Auxilio! ¡Carty! ¡Lipi se ha caído al agua! ¡Ayudadme! ¡Vamos, Roy! ¡Démonos prisa! ¡Pero el puente aún no se ha cerrado! Ya no podemos esperar más. Tenemos que hacer algo enseguida. ¡Holi! ¡Holi! ¡Ayudadme! ¡Lipi! ¡Lipi! ¡Cógelo, Roy! ¡De acuerdo! ¡Lo tienes! ¡Polly! ¿Qué? Espero que no estés planeando saltar de nuevo ese puente elevadizo. ¡Actuaste de manera muy temeraria! Roy, fui capaz de hacer ese salto porque sabía que estabas allí. Si algo hubiera ido mal, sabía que tú me habrías salvado. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!